Hola a todos y a todas, yo soy Detective Manhunter, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a hablar sobre Nixley, la villana de la sexta temporada de Supergirl, en concreto sobre su historia en los cómics. Pero antes de comenzar quiero proponeros que veáis el vídeo de Gracias Supergirl que ha subido Juan Pedro, en el que presenta una grandísima iniciativa que consiste en usar este hashtag para expresar lo que ha significado la serie para nosotros. Lo podéis hacer por medio de posts de Instagram, de tweets o incluso podéis grabar vídeos. Todo esto se recopilará en un vídeo que se subirá en el canal de Juan Pedro. Para más información tenéis su Twitter y su canal, tenéis todo en la descripción. Lo primero que tengo que comentar es que en la Edad de Plata hubo un personaje idéntico a Nixley, llamado Miss Gid Spitlik. No sé si se pronunciará así, no sé, un nombre muy raro, lo tenéis aquí en pantalla, que era la novia de Mixie, de Mr. Mixie Spitlik, y apareció también en post-crisis en algunos números, pero tuvo muy poca relevancia. La que todos conocemos fue creada en 2011. Su primera aparición fue en el número 1 de Action Comics de los nuevos 52, siendo presentada como la casera de Clark Kent. Descubre la identidad de superhéroe de Kal-El al encontrar un trozo de su traje en su piso, durante una visita de la policía, quienes pensaban que Superman y Clark estaban trabajando juntos. Le guarda el secreto y lo admira por no abusar de su poder para ser rico y vivir una vida mejor. Clark Kent aparentemente fallece teniendo Superman que buscar una nueva identidad, pero Batman, por medio de una serie de archivos, le hace ver que el periodista era muy importante para algunas personas, por lo que el kriptoniano decide regresar de la muerte a Clark. Le cuenta todo esto a Nixley, la cual se opone a la idea, pero esta le revela que solo hay una manera de solucionar este desastre. Tendrá que hacer que todo el mundo olvide la muerte de Clark Kent. Eso la dejará con solo dos deseos más en la Tierra, por lo que deberá hacer un trato con el kriptoniano. Superman no entiende nada. Nixley comenta que ella es una persona real. Llegó en forma de bebé hace 57 años para estar lista para ayudar al héroe. Sin embargo, solo puede percibirse una parte de ella, el resto está en otra dimensión, una superior. Comienza a hablar de un ser llamado el envidioso, que escapó de las cadenas que lo ataban a las mazmorras de Zyrf, es decir, la quinta dimensión. Lastimó a Mixi Speedlick, al que Nixley parecía tener aprecio, y mató al rey del lugar. Más adelante descubrimos que Mixi era su marido y llevaba 7 años en coma. El envidioso estaba ahora en la Tierra, y odiaba a Superman. Todo lo que el último hijo de Krypton ama está en peligro. El verdadero nombre del envidioso es Bindikitbix, de nuevo no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, yo lo voy a decir así todo el tiempo. Y ha estado causando desgracias en la vida de Superman desde hace años, como la muerte de sus padres. Nixley sigue contando la historia. Ella era una princesa en la quinta dimensión. Su padre, el rey, perdió a su esposa, y desde entonces se convirtió en alguien malhumorado, lo cual afectó a todo el reino. Hubo múltiples intentos por hacerlo reír, sobre todo de parte del mago de la corte, Bindikitbix, pero fue Mixi quien lo consiguió, siendo Superman su truco favorito, ya que el héroe siempre realizaba una gran actuación y sobrevivía a las pruebas que Mixi le ponía. Aunque para el Hombre de Acero todavía no había ocurrido, sino que eso pasaría en su futuro. Mixi se declaró a Nixley provocando la ira del envidioso, que asesinó al rey por error, creyendo que se trataba de Mixi. Nixley huyó a la Tierra alentada por Mixi. Este fue traído a la Tierra por su amada en forma de humano años después, gastándose uno de sus deseos. Vivieron felices un tiempo, tuvieron una hija, pero Mixi enfermó y entró en coma, como ya he mencionado. Bindikitbix comienza a manipular el tiempo, teniendo Superman memorias de eventos futuros, y Nixley es asesinada. Justo después de esto, Mixi despierta y la Legión lo visita para descubrir cómo impedir la muerte de Superman, que estaba combatiendo al envidioso. Este es enviado de vuelta a la quinta dimensión después de que un montón de personajes tejerán su nombre al revés, lo cual dio lugar a un potente trueno. El villano aparece justo en el momento en el que asesinó al rey, siendo detenido por esto, culminando el gran truco de Mixi, su mejor truco, que reinó junto a Nixley felizmente hasta que esta falleció, dando a luz a su hija, convirtiéndose en Mixi en alguien malhumorado, como era el rey al principio, siendo esto un ciclo eterno en la quinta dimensión. En la Tierra, Nixley vuelve a la vida y le ofrece a Superman usar su último deseo para borrar de su mente estos horribles acontecimientos, pero Kal-El rechaza y decide usarlo para ayudar a un proyecto de creación de ciudades humanas en Marte. Antes de finalizar, quiero mandarle un saludo a los dos miembros del canal, Cristoditan y MyGeekReview. Muchísimas gracias. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya encantado el vídeo. Dejadme en los comentarios si preferís a esta versión o a la de la serie. La verdad es que no tienen absolutamente nada que ver. ¡Hasta la próxima!